Web Reactiva, episodio 25 Web Code ha sido el evento tecnológico del año. Celebrado los pasados 2 y 3 de marzo en Valladolid, os voy a compartir aquí lo que he aprendido y también lo que he desaprendido, que no es poco. Hasta ahí bien, pero ¿qué tiene que ver esta historia de los huevos estrellados o rotos, según donde estéis, así se llamarán de una manera o de otra con todo este evento? Bueno, pues luego lo descubrirás. Quédate que seguro que te interesa. Bienvenidas todas y bienvenidos todos a Web Reactiva, el podcast de desarrollo y programación web, recursos y reflexiones sobre todo lo relacionado con la creación de páginas y aplicaciones web. Si eres un programador reactivo, con ganas de aprender cosas nuevas, este es tu espacio, porque la tecnología es necesaria, pero las personas somos lo importante. Mi nombre es Dani, soy programador web freelance y puedes encontrarme en danielprimo.io. Comenzamos este episodio 25 del 6 de marzo del 2018. Y lo primero que te quiero contar es que estoy preparando una cosa para ti, un regalo. Sí, 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 vamos a regalar cosas. Y voy a regalarte algo que es muy preciado para mí, seguramente también para ti, y este mismo domingo lo vas a saber, este próximo domingo vas a enterarte de qué hablo. Pero para enterarte tienes que suscribirte a la lista de correo que tengo en danielprimo.io. Seguramente ya lo hayas hecho, pero si no lo has hecho, pues vamos a hacer una cosa. Yo te cuento cómo hacerlo y lo haces si quieres y luego seguimos, ¿no? Entonces, nada, tienes que entrar en danielprimo.io barra selecta y ahí suscribirte a la newsletter. La newsletter de momento se llama así, se llama la selecta de momento y espero que por mucho tiempo. Entonces, danielprimo.io barra selecta. Te suscribes y yo aquí te espero. Y en un momentito seguimos. ¿Ya estás suscrito? Perfecto. Recuerda que se te enviará un correo de confirmación a tu cuenta de correo electrónico y que, bueno, pues puede que esté en esa carpeta de notificaciones o en la carpeta de spam. Nada, confirma tu suscripción y el domingo te contaré de qué se trata el regalo y espero que te guste y puedas aprovecharlo. Vale, ¿qué más? Bueno, he publicado un nuevo audio en el canal de Telegram. Ya sabéis, en t.me barra web reactiva. Sobre Crypad, que es una especie de clon de Google Drive, bueno, sin ser tan grande, ¿no? Tan gigantesco, pero que está basado en blockchain. Y ya sabéis que a mí me flipa esta tecnología. Es una cosa recurrente en este podcast continuamente. Y en ese audio, pues, pues os cuento un poco qué tecnología, que se llama Chainpad, está detrás de ese sistema y qué ventajas tiene y qué aporta como novedad. Pues parece que está ahí como un poco inadvertido. Es todo open source, quiere decir, cualquiera se lo puede instalar y puede hacerlo funcionar y todo sea para, bueno, sentirse un poco más seguros cuando compartes documentos de este tipo que a veces es necesario sentir esa seguridad. En el resto de la semana publicaré otro audio donde voy a hablar de phoneless, que no es ninguna tecnología sino la ausencia de ella. La de tener menos teléfono y más concentración en el trabajo que tenemos que hacer. Y ya no más preámbulos. Nosotros vamos a ir al ataque con esto del WeCode y, sobre todo, ¿qué es eso de la teoría de los huevos estrellados? Te contaré una historia. O más bien, hablo de una teoría refutadísima por un estudio de la Universidad de Wichita o de Wisconsin, bueno, no sé, alguna de por allí de América. Da igual. El caso es que vinieron a España e hicieron un análisis exhaustivo de cuál era la receta perfecta para los huevos rotos o estrellados. Ya sabes, esos huevos fritos que se ponen con patatas fritas, que contado así, pues parece que no tiene ninguna gracia, pero tiene su misterio. Como son muy aplicados, sacaron una teoría. Básicamente, y en perfecto inglés, aquí os traigo una traducción total y absolutamente libre, venía a decir que unos huevos estrellados no lo son realmente hasta que se trocea sin piedad el huevo frito sobre las patatas fritas. Operación incómoda. Es cierto, no exenta el riesgo de lamparones en camisas y blusas o de que alguna cosa termine volando por la barra, pero es totalmente necesario. No vale ni hurgar el huevo con la patata ni hacerlo con chuscos de pan. No, no. Cuchillo, tenedor y rajar allí sin piedad. Y señalan como auténtico sacrilegio dejar los huevos allí sin más sobre las patatas y que cada uno se vaya apañando con un trocito, ¿no? Y no ejecutar acción alguna sobre ellos. Esto lo calificaron, y cito expresamente, como the very bad person. Extrajeron además un colorario, se ve que acompañaron estos huevos rotos de buen vino de la tierra, que dice que un punto ideal de la receta se da si se mezcla una yema cruda justo cuando las patatas fritas están recién salpimentadas. Así esa yema se cocina con el calor de las patatas y le da todavía más sabor, un sabor extra. Así que la conclusión es clara. Los señores de Wichita tienen el morro muy fino y saben de lo que hablan. Bien, y entonces, ¿qué tiene que ver toda esta teoría tan súper veraz con un evento de programación y tecnología? Pues mucho más de lo que crees. Porque solo en un par de días, como estos de la Wichot, vas a conseguir que tu cabeza haga boom, boom. Que te sientas como un huevo estrellado, despedazado y con toda su yema afuera. Así, sin paños calientes. Porque solo así darás verdadero color y sabor al plato entero. Vas a ver un poco por qué. Y es que es así como tendrás sentido tu profesión y probablemente lo que sea una de tus pasiones. Da igual, programar, desarrollar, hacer que crezcan las cosas, crear, construir... Da igual, siempre hay la profesión que tengas que sea relacionada con esto o tu afición va a andar en relación con estos conceptos. Aunque no te dediques a ello, da igual. Tienes que ser como esa yema cruda que se deja cocinar en el último momento, como esa yema que sale ahí y se reboza con todo lo demás en la temperatura ideal y perfecta. ¿Y a cuánto de qué viene todo este rollo? Bueno, pues ahora ya que te sientes como un huevo frito, no hay cosa que este podcast no consiga, te voy a contar. Así me vine yo, como una yema ahí cruda recién cocinada, para casa después de dos días en la WeCode que se ha celebrado, como te decía en Valladolid, los pasados 2 y 3 de marzo. Que sepas que a mí no me patrocina nadie de este evento y que no son amigos íntimos, nada por el estilo. Pero yo quiero hacer aquí esta especie de review o de análisis o de feedback, llamarlo como queráis, o de paja mental sobre el evento en sí. Porque una vez más uno se deja hacer y descubre lo mucho que se puede aprender de otras personas. Ellos y ellas dan lo mejor de sí en las ponencias que ya están preparadas o que están invocadas, ¿no? Como celestialmente en el último minuto en un open space y que se basan mucho en la experiencia de cada uno o en los intereses y las dudas que puedan tener para que el resto de los que estemos allí podamos ayudar. A veces es solamente una conversación de pasillo, pero puede que de ahí salgan, a ver, cosas impresionantes. Y aunque la entrada vale un dinero, todo esto no tiene precio. Te lo llevas de balde. Sí, es como diría un colega. Así que hoy os voy a contar las cosas que he descubierto en este par de días. Porque uno, a pesar de que ya va teniendo una edad, pues sigue descubriendo cosas. Podría haber hecho un episodio de cada una de ellas y a ver me he adjudicado cierto mérito en haber descubierto o haber evolucionado lo que allí he aprendido. Pero es que me han taladrado la cabeza de tal manera que os lo quiero transmitir en este formato y así también me quedo a gusto. Quizás hacerte con las charlas o quizás una conjunción cósmica, pero sí es verdad que hacía algún tiempo que no sentía ese atravesamiento, ¿no? Después de ir a un evento técnico. Un evento que quizás haya trascendido más a lo personal. Me haya tocado la patata. ¿Qué sé yo? La verdad es que tenía otra cosa prevista para este episodio, pero bueno, en el 26 lo tendréis. Una cosa que hemos preparado para ese capítulo. Los programadores en general, los desarrolladores, los que nos dedicamos a la tecnología, yo creo que tenemos una característica común y es que solemos ser un poco perezosos. Quiero decir, en cuanto podemos hacer que un proceso se pueda automatizar, nos viene bien poderlo hacer y trabajar cuanto menos posible. Evidentemente esto también es una cuestión de productividad, no solamente de pereza. Y pereza también da a veces apuntarse a este tipo de eventos, incluso aunque sean en la ciudad en la que vives. Y nada mejor que asistir o incluso organizarlo. Y aquí, bueno, pues va, han reconocido homenaje a los chicos y chicas de Silicon Valley, que son los que están detrás de la Wico. Ya os he hablado de este grupo antes, ya ha salido en otros podcasts, porque ya van preparando charlas los sábados por la mañana desde hace, ojo aquí, seis años, nada más y nada menos, que lo dijeron el otro día. Y yo debo de estar yendo allí desde hace seis años también. Y bueno, pues se han tirado ya a la piscina montando un evento de los gordos. Mi aplauso para todos ellos, porque este es un trabajo que no está pagado, por mucho que se lo agradezcamos, porque sale de su tiempo, de su esfuerzo físico y mental. Y no me extraña que estuvieran destrozaditos el sábado por la noche. Así que este aplauso va por vosotros. En resumen, no comienzo por el final. Y perdonadme si estoy más filosófico de la cuenta, yo no voy tanto al grano tecnológico, pero es que, bueno, para eso es el podcast web reactiva, para hablar de las personas, ¿no? Que es lo importante. El alegato que hizo Juan Ignacio al final del evento, cuando nos despedíamos, antes de comenzar la fiesta de final del evento, me pareció bastante emotivo, las cosas como son, y creo que muy acertado. Decía que en otros sectores todo lo que se hace es secreto, que no se comparten los planos, que no se comparten los conocimientos, porque, bueno, pues muchas veces por miedo corporativo, ¿no?, a que te copien, o simplemente por competencia. Y nosotros tenemos una suerte brutal en ese sentido. Compartimos el código, compartimos el conocimiento, el trabajo, y eso solamente puede tener un efecto, que es el multiplicador. Quizás no sea fácil para alguien que fabrica coches compartir su tecnología, porque puede que es verdad que se la roben, pero nosotros podríamos tener la misma filosofía. Y es cierto que hay proyectos que no se comparte lo que se hace, pues porque tiene una serie de requisitos de privacidad, pero al final ese conocimiento sí se vuelca, de alguna forma, bien en proyectos de open source, o bien en charlas, o en lo que sea. Y es lo que decía, tiene un efecto multiplicador, se pasa vergüenza dando una charla, publicando tus batallitas en GitHub, o incluso grabando un podcast. Paso mucha vergüenza. Pero hasta que te encuentras con un troll, o con alguien que, bueno, pues no te felicita precisamente, pasa muchísimo trecho, en el que lo único que haces es descubrir y crecer, y a pesar de que aparezca el troll, también, ¿eh? Sigues avanzando y creciendo. Y es cierto que puede ser de flipados, ir a pasarse dos días, hablando de economía del software, o viendo como alguien dibuja curvas en una pantalla, en una sesión en directo, ¿no? Mientras que está programando. Pero así lo vivimos y lo disfrutamos. Venga, vamos ya al lío, y os cuento las charlas a las que asistí, y lo que aprendí de ellas. Y luego ya vais tirando del hilo, ya sabéis, todos los enlaces están en las notas del programa, y hay un porrón de ellos, a las charlas a las que no asistí, pues bueno, tenéis también la web de WeCode, para llegar hasta ellas. La primera charla fue una de las elegidas en el Open Space. Bueno, si no conoces este formato, la gente que asiste al evento propone charlas, y los que estamos por allí, votamos las que más nos interesan, y en función de esos votos, que se hacen con gómez, con unas pegatinas de colores, pues luego se prepara, o se termina de preparar la agenda, la cuadrícula de la agenda. Esto está muy bien, hay gente que se lleva las charlas preparadas, hay gente que las improvisa un poco sobre la marcha, y en función del interés, se van viendo unas y otras, más abierto imposible. La primera, decía, fue de Manuel Peña, de Gredilla, en Twitter, y nos enseñó un clon de Twitter, que ha llamado Gallinero, construido sobre la base de Meteor.js y Buey.js. Como digo, tenéis los enlaces de lo que hizo en su presentación, y también en el código, en las notas del programa. Meteor facilita la creación rápida de prototipos, y produce código multiplataforma. Esto lo dice la Wikipedia, también insistió Manuel sobre ello, aunque también dijo que es totalmente válido, para crear aplicaciones en producción, no solamente prototipos, y la verdad es que el potencial que se vio, fue bastante grande. Se integra con MongoDB, y utiliza un patrón de Publish-Subscribe, para propagar automáticamente al cliente, cambios en los datos, sin requerir que el desarrollador, escriba algún código de sincronización. Esta parte es definición de la Wikipedia, pero yo creo que se puede entender fácilmente, que nos facilita esa labor, de hacer actualizaciones de estado en vivo, y eso es lo que hizo en la presentación. Actualizaba los cacareos, que eran los tweets del clon, en tiempo real. Esta librería parece que tiene poco predicamento en Europa, más en Estados Unidos, pero es cierto que puede estar muy bien, y puede ser una alternativa a lo que veíamos en el episodio 17, cuando hablamos de Kotlin, y de esa integración entre servidor y cliente. La parte de Vue es rara menos sorprendente, pero también vuelve a demostrar que esta librería, este framework está muy cerca de los que hacemos web, porque va acorde con lo que necesitamos. No es un mastodonte que tengamos que dominar, sino que nos facilita esa labor de creación. Luego vino la primera sesión de Live Coding con Bea Hernández. Una sesión en la que allí, bueno, pues en media horita, se preparó con una sesión de Hangout, del móvil apuntando al blog de notas, en la pantalla estaba el código que iba programando. Bueno, esto es una sincronización bestial. Yo que cuando hago un vídeo, tengo que tenerlo todo preparado, y eso que puedo ir hacia atrás, pues allí de la forma más natural, se puso a hacer una cosa bastante interesante con la librería P5JS, que es una librería de, bueno, pues para, en principio para aprender a programar, podría utilizarse, pero también pues es una librería muy volcada en un multimedia, en hacer gráficos, integrar sonidos, etcétera, ¿no? Y ya viene preparada para que todo eso sea sencillo. Nos hizo una demostración de creación de texturas en base a la función Perling Noise, y yo creo que también, me lo tengo anotado por aquí, con curvas Bézier, ¿no? Y allí hizo una cosa bastante chula. En un momentito, nos fue asignando parámetros, y quedaba molón. Estuvo muy interesante. Pasamos ya al pantagruélico catering, todo hay que decirlo, porque, bueno, estaba muy bien. No es que vaya uno a estos eventos para comer, pero es cierto que si está rico y hay para todos, pues mejor, ¿no? Y ahí compartimos ya a los compañeros del día, con Borja, con Pablo, con Rodrigo y con José, pues las primeras aventurillas, los primeros descubrimientos de ese día, lo que nos había gustado y lo que no. Y después de comer, con la barriga llena, había que reconciliarse con el frontend. Yo llevo años alejado del frontend y utilizo básicamente, para esas cosas de CSS que uno hace, tres herramientas básicas que algunos quizás os suenen. Son el Clear Voz, el Position Absolute y ponerle Important a todas las reglas para que tengan efecto. Estos son mis tres herramientas básicas de trabajo. Bueno, no es para tanto, pero es algo así. Y con Diana Cebes, que era la que daba la charla de Rock and Grid, una paisana de aquí de Pucela, me enteré al fin de lo que es eso de CSS Grid y volví a creer en el frontend. Lo que yo pensaba, tan difícil es poder posicionar elementos y controlar donde quedan dentro de una pantalla, después de todos los años que llevamos trabajando sobre web. me parecía que, bueno, pues hace unos años era una tarea titánica. Iban saliendo cosas, lo que pasa que es cierto que yo no me entero, porque no estoy en esa parte. Y además, pues todo parece razonable y todo encaja, porque se puede hacer una cuadrícula. ¿Y qué hay mejor que una cuadrícula para tíos que, como yo, vivimos en Backendlandia, como decía Diana, para poder entenderlo y encajar mejor las piezas? Entonces ella cogió allí y una demostración en vivo, tenéis ahí el código también en las notas del programa, utilizó CSS Grid para emular una serie de carátulas de discos de una web que se llama Swisted y que, bueno, pues hace una reinterpretación, ¿no? de carátulas de discos con formas geométricas y ella fue colocando allí los elementos pim, pum, pim, pum, pim, pum. Parece tan fácil que, como decía alguien en el feedback, se está planteando hacer frontend. No es que yo esté planteando eso, pero sí reconciliarme con él y dedicarle algo más de tiempo, que al final es saber que está muy próximo y muy relacionado con lo que trabajo en el día a día y conviene saberlo. También tenéis que saber que después de cada sesión pues teníamos allí pintados, bueno, en una cartulina, tres caritas, sonriente, así neutra y triste y unos post-it y entonces poníamos allí después de acabar la sesión lo que nos había aparecido y lo poníamos pues en cada una de las columnas. En la de Diana yo creo que no había ninguna que nos tuviera en la cara sonriente y en general, en casi todas las charlas, yo creo que esto también es un éxito atribuible al espíritu del evento, prácticamente todo el mundo aportó mucho feedback positivo. Y yo creo que ha seguido haciéndolo. Además nos han pedido constantemente que déramos feedback, cosa que también en muchos eventos no te piden o no quieren, ¿no? Por ejemplo en Naco de Motion las veces que yo he estado por allí. Me despedí hasta el día siguiente donde comenzamos de nuevo con propuestas de charlas de todos los colores, sabores y demás. En el Open Space se votan esas charlas mientras se desayunas, está allí tranquilamente y no tienes un premio, una losa encima de ti para cumplir con la agenda como en otros eventos. Yo sentí que no saliera la charla con el abogado tecnológico porque siempre aportan otro punto de vista al respecto, te mete un poco de miedo pero te pone en línea. Y también sentí que no saliera adelante la propuesta de charlas sobre serverless y AWS Lambda. No recuerdo quién la proponía, así que si escucha esto o si tú que lo escuchas sabes quién es, que me dé alguna señal de vida en los comentarios del podcast, del blog o en Twitter o donde sea, porque me encantaría saber un poquito más de esa tecnología y bueno, pues oye, se puede acercar por aquí por el podcast y contárnoslo. También sentí no estar en la cata de arquitectura que dio Álvaro el día anterior, pero es que no puede uno llegar a todo. Y llegó la segunda ponencia con vocación de convertirme de nuevo en un huevo estrellado. Era titulada Refactorizando a funciones para un software más barato. Allí estaba Guillermo, más conocido como GG Almazor o el señor Cocotero también, que con Luis Artola y algunos más ya he podido verles en acción en algún evento, alguna charla que han dado por aquí en Valladolid o por San Sebastián, ¿no? Y casi siempre me dejan roto porque estos siempre van como tres cuerpos por delante de ti. Entonces, detrás de semejante título se escondía una refactorización de código de la famosa calculadora de cadenas, la string calculator para los letrados en materia. La sala estaba llena y era inabarcable, ¿no? Recolocar paso a paso ese churro de función. Y allí, con racionamientos lógicos, pero tan lejanos a veces en el trabajo del día a día, reconvertimos ese churro con malas prácticas y demás en una colección de funciones fácilmente testeables y reutilizables. Pero, sobre todo, lo que vimos fue la capacidad de extraer todo el potencial del lenguaje de programación en ese caso de JavaScript con ES6. Que es de esas cosas que piensas, que sabes y te das cuenta que para nada que no tienes ni papa, que en tu día a día pues al final no aplicas todas estas cosas cuando deberías de ir introduciéndolas poco a poco. Echan un ojo al repositorio por pasos porque en cada branch tienen un paso hecho hasta llegar al punto final y está francamente bien. Aunque la cata sea muy popular y muy conocida no deja de ser un recurso para enterarte de qué va la fiesta. Pasamos después a un debate sobre educación online presentado y moderado por Elena Torro. Cada uno de los que estábamos allí presentes la verdad es que teníamos una experiencia diferente pero a la vez parecida con la formación online. Yo creo que una de las cosas más comunes era que a todos nos cuesta acabar el curso que empezamos que abandonamos aunque hayamos pagado por ello porque no tenemos la motivación porque no hay contacto personal que es una de las cosas que yo creo que también salió el hecho de tener unas prácticas un mentor un profesor algo que te guíe en ese proceso. Una de las motivaciones que allí planteó Elena y que ella lleva y está en su GitHub es un journal que es donde apunta los progresos que va haciendo es como un bullet journal esa metodología de trabajo pero de forma digital y ya adelanto que voy a copiar la idea para apuntar mis progresos en Python que para eso es el aprendizaje de este año. Pantagrólico Catherine de nuevo de pie para favorecer que allí charlamos todos reencuentro con viejas gentes conocidas de antiguos cursos y volvíamos a traer con Guillermo que tenía sesión doble y aquí bueno pues en esa sesión de Live Coding resolvió un problema que tiene con Git pues lo resolvió a través de la terminal de comandos programando un asunto con Node con Javascript otra vez y sí y es que Javascript era un poco el lenguaje vehicular de muchas de las sesiones porque yo creo que al final es el más popular y en el que más fácil podemos enterarnos todos de qué va la fiesta así que allí en media horita se despachó unos comandos de terminal y fue haciendo esa sesión yo siempre digo que hacer estas sesiones donde en cualquier momento puedes quedar en evidencia tiene mucho mérito y después de ahí llegó el momento de aprender Python ya sabéis lo conté en el episodio 16 que es uno de los retos de este año para mí un poco por voto popular y también por decisión propia entonces las chicas de Geek and Tech Girls de Granada Paloma y Marta junto con alguna más que lo siento no recuerdo su nombre nos pusimos delante de Python para empezar a trabajar con él con una herramienta que se llama Jupyter con Y y que bueno pues lo que permite es tener un tutorial seguro que los de Python lo conocéis todos aunque se puede utilizar para otros lenguajes tienes delante abierto en el navegador un tutorial donde se mezcla el texto con los ejercicios prácticos y como hay un intérprete de Python por detrás pues tú puedes ejecutar esos trozos de código práctico en el mismo en la misma web entonces bueno pues tienes allí como un editor puedes añadir tus notas puedes hacer ejercicios está está francamente bien si es cierto que me hubiera gustado conocer algo más sobre el contexto del lenguaje algunas cosas contaron sobre sus capacidades gráficas en cuestiones de datos científicos y demás pero bueno lo que más valió es que ellas estaban por allí atentas a todo lo que necesitábamos dentro de los diferentes niveles así que nada a ver si queréis veniros por aquí y os hago una entrevista yo ya las tiré la caña porque bueno me interesa que alguien que conozca el lenguaje y también ese movimiento de mujeres que trabajan en tecnología y no se acomplejan por ello pues venga por aquí por el podcast y nos cuenten su experiencia personal y laboral acabamos ya nos acercamos al final y bueno me junté con Nitsiar que ya sabéis que es la voz en off del podcast y nos fuimos al taller de Playing with Android Things para descubrir qué más puedo hacer con la Raspberry que me he comprado y que tengo ahí un poco muerta de risa entonces Víctor Galán y Javier Gamarra nos dejaron allí raspberries cables resistencias LEDs y hasta una catapulta sí sí una catapulta hecha con palos de helado con palos de esos de madera de helado y gomas y podéis ver uno de los resultados finales en un vídeo que está en las notas del programa con ese efecto de cámara lenta súper lenta para que veáis la violencia de la catapulta básicamente lo que hacíamos con la Raspberry a través de esa plataforma de Android Things es bueno pues mover o hacer que se moviera un servomotor para que se pudiera disparar la catapulta hicimos unos ejercicios previos lo típico de encender el diodo para que saliera una lucecita poner un botoncito y yo me quedé con ganas de probar las push notifications de firebase que me parece que bueno pues puede ser un elemento interesante hay una presentación con todos los datos y toda la información y el código y todo eso en las notas del programa que prepararon ellos que son unos expertos en este tipo de talleres vamos que parece que se podrían ganar la vida con ello luego ya llegó el fin de fiesta allí ya estas cosas quedan en privado para cada uno allí reinó el mismo buen ambiente que durante todo el evento y en la mente volviendo para casa el palizón que se dieron los que montaron todo el sarao que la verdad aguantaron como jabatos ellos piden feedback para mejorar las charlas pero creo que también es el momento de hacerlo para cada uno de nosotros en mi caso pues hay una autocrítica la de no haberme dispuesto a presentar ninguna charla a arriesgarme a ese voto público en directo a ese escrutinio a ese feedback que podía no ser positivo la verdad es que fueron unos días muy complicados antes del evento el final de febrero ha sido de traca y no puse la mente en ello y quizás porque tengamos demasiado miedo a exponernos a considerar que somos demasiado frikis y lo que tenemos que contar no le interesa a nadie pero ya he visto en estos casi 6 meses de blog de podcast que no estamos tan solos que por raro que parezca hay personitas interesadas en generar sitios web estáticos con contenidos dinámicos en crear chatbots de chiquito de la calzada o en descubrirle al mundo que es convertirse en freelance u otras muchas cosas de este rollo tecnológico así que ahí la collejilla para mí que espero corregir en próximos eventos y para desquitarme pues el próximo 22 de marzo en el meetup de wordpress valladolid hablaré sobre esto mismo que estamos haciendo ahora como crear un publicar un podcast ¿vale? y también recordaros que el 19 de mayo se organiza aquí en valladolid la lechazo conf que es una conferencia de un día donde hay lechazo para comer que la organizan también los chicos de silicon valley donde se habla de éxitos y de fracasos si te ha gustado el episodio pues compártelo eso ya te doy las gracias por anticipado llame dame feedback pero yo también quiero esos post-its aunque sean virtuales ¿no? con la carita sonriente o la carita trista y además para conocerte mejor y no olvides suscribirte que el domingo es regalo a los que estéis suscritos a la lista recuerda danielprimo.io barra selecta encuéntranos en twitter como arroba web reactiva y en telegram como t.me barra web reactiva gracias una vez más por dedicarme estos minutos de tu tiempo por poner tus orejas y tus sentidos a la escucha espero que hayas disfrutado de este episodio nos escuchamos en el próximo dentro de una semana chao chau chau Gracias por ver el video.